¿Me puedes contar qué estamos viendo aquí? ¿Qué tienes tú ahí? ¿Qué nos vas a dar a conocer? Tenemos una pequeña muestra de algunos tipos de té con los que nosotros hemos estado trabajando. Tenemos, por ejemplo, un tenero con sabor, tenemos acá unas tazas súper lindas que tiene Dilma, tenemos una línea que se llama Guate, que es una línea que está especializada, que se elaboró tomando en cuenta factores como el terroir, y el clima, la altura del aire. Tenemos un reloj también acá para poder infusionar el tiempo solamente que necesita cada tipo de té. Tenemos un té verde también por ahí, acá. ¿Ya? Y Catalina, ¿es mito en realidad el tema del agua, del hervor, de que no puede llegar a hervir para no quemar la hoja? Tiene que hervir y de acuerdo al tipo de té esperamos los minutos que sean necesarios para poder infusionar. Por ejemplo, el té negro no necesita la misma cantidad de temperatura que el té verde. Y Catalina, y siguiendo con esto, el dulzor, hay gente que usa azúcar, otro endulzante, ¿qué es lo más recomendable para beber o tomar té? Bueno, eso ya es gusto personal. En general, si tú no pones azúcar, vas a poder disfrutar mucho mejor de lo que te está entregando la hoja, del té. A veces, por ejemplo, cuando hay un té negro saborizado, agregar un poquito de dulzor levanta un poco más el sabor. Así que es de gusto personal, no hay ningún problema. Catalina, ¿y qué se le recomienda a la gente? Porque los tés son para diferentes tipos de ocasión, tanto como para la mañana, como para el mediodía y la noche. Claro. En la mañana general se recomienda un té negro, a media mañana un té negro saborizado, reemplazarlo un poco por el café, como estábamos hablando antes, y ya después de almuerzo, por ejemplo, un té verde viene perfecto. ¿Alguna sugerencia para los porteños o la gente que empieza esta nueva modalidad o cultura del té? Bueno, en el mercado se encuentran altos tipos de té, así que atrévanse a probar y no se necesita mucho. Se necesita tener el té, agua caliente y a disfrutar. Y Catalina, ¿y cuál es el té, por tu experiencia y trabajo en esto de la cultura del té, el que recomiendas tú? No el que esté de moda, porque tú, bueno, esto mucho es sensaciones, sabores y nuevas tendencias. A mí me gusta mucho el té negro, en general. El té verde también, porque tiene un proceso diferente, por lo tanto entrega beneficios a la salud, igual que el té negro, por supuesto, pero en general, todo el tipo de té, como se puede disfrutar a cualquier hora del día, es bueno. Catalina, ¿y dónde podemos encontrar esta cultura, el té, acá en Valparaíso? En los diferentes cafés y restaurantes que hay, por ejemplo, hay algunos lugares donde se sirve once, así que hay que buscar... ¿Y hay un lugar especial que se puede... Bueno, nosotros en el Café Turri tenemos té, tenemos once y algunos lugares en el Cerro Concepción también, que yo sé que tienen, que sirven... ¿Y el Café Turri dónde está ubicado? En el Cerro Concepción. ¿Y cómo se llega a él? A través del Ascensor Concepción. ¿Ya? ¿Es el que está cerca en Mercurio? Al frente del Reloctur. Al frente del Reloctur. Listo, Catalina, muchas gracias. Muy amable. A recibir el próximo día también a la presidencia.